Mariuma Munir Abadillo Bravo, militante del Partido Acción Nacional, consideró que hacer un movimiento en la Cámara de Diputados a escasos dos meses de concluir la legislatura no tiene caso, pues pese a estar en su derecho ya no aporta nada y tal parece que solo fuera una lucha de poder al interior del partido. Indicó que aunque los legisladores están en su derecho a realizar el cambio o destitución del presidente de la Junta de Coordinación Política, no ha sido la decisión más acertada, pues debió haberse hecho por lo menos seis o ocho meses antes. Obviamente yo siempre he estado a favor de lo que es el respeto a los estatutos, sin embargo creo que el hacer este movimiento en la Cámara, que aunque también es válido porque la Cámara es un organismo autónomo, creo que a escasos dos meses de terminar con la legislatura no tenía tanto caso hacerlo porque ya no puedes generar un cambio. O sea, yo estoy de acuerdo en hacer valer los derechos y en hablar de legalidad y de civilidad y de respeto, pero siempre y cuando haya un qué después, o sea, cuando está tan corto el tiempo, pues pareciera dejar entrever que únicamente, como me preguntabas a un principio, pues es un tema de poderes al interior del partido. Detalló que de un lado y otro se han hecho declaraciones desafortunadas, que solo provocan que las diferencias en el partido se vayan haciendo más grandes. Como se recordará el 25 de agosto pasado, los diputados locales panistas desconocieron a Natividad Díaz como coordinadora política del PAN y avalaron el nombramiento de Gerardo García Enestrosa en este cargo. La desfortuna es que de ser el segundo partido en importancia a nivel Estado, pues ahora estamos en quinto lugar y creo que en mucho tiene que ver los compañeros que han tenido cargos, porque los militantes que desde nuestras pequeñas trincheras vamos caminando todos los días, pues no podemos actuar en gran escala como lo pudieran hacer los compañeros que han podido ser presidentes municipales, diputados, ¿no? Entonces creo que nos ha faltado caminar y que la responsabilidad de estar en quinto lugar sin duda a todos nos toca aún. Yo creo que es un panorama donde los panistas tenemos que empezar a trabajar desde abajo, a hacerlo como era el PAN. Antes hay una frase de don Luis H. Álvarez que siempre se recuerda porque decía si no hemos perdido o no nos ha destruido el fracaso que no nos destruye el triunfo, que fue lo que desafortunadamente pasó tanto a nivel nacional como estatal, ¿no? Ya que fuimos gobierno no se supo manejar o qué hacer con esa confianza que nos había dado. Posteriormente el dirigente estatal del PAN, Juan Iván Mendoza Reyes, desconoció el nombramiento de los legisladores y respaldó a la ex coordinadora de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional y expresidenta de la Junta de Coordinación Política de la 62 Legislatura del Congreso de Oaxaca, Natividad Díaz Jiménez, quien interpuso un amparo que también fue desechado por el Juzgado Tercero de Distrito del Poder Judicial de la Federación. Con imágenes de Azarel Guevara, informó para MVM Televisión, Alexis Pinoza.